Buenas tardes, buenas todas para ustedes. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Félix. Félix. Félix, el gato. El único gato. Félix, cuéntanos por favor un poquito de ti. Bueno, para comenzar, soy un chico que viene la primera vez. Me siento muy emocionado de estar acá. Este... En mi trabajo he faltado, eso sí. Hoy faltaste. Hoy falté, hoy falté. A todos los que nos están viendo en ese momento, por favor, no falten al trabajo para venir acá. La cuestión es que he venido acá porque quiero aprovechar esa oportunidad que ustedes me dan. Los van a votar. Ajá. Muy bien, y entonces ya cuando... Cuéntanos un poco de ti, Félix. ¿En qué trabajas? Bueno, yo trabajo cerca al centro de Balik Parking. Ah, ok. Ya tú sabes, Katia, si tú vas con tu carro, te lo cuadro, te lo sesiono. Como si fuera tuyo. Claro. Te lo parqueas. Claro. Bueno, te cuento, te voy a... Les voy a contar un poquito. Yo el día de ayer fui al centro de Lima y me encontré con Félix. ¿Te lo parquearon o no? Sí, entré con mi carro y dejé la llave de mi carro. Y Félix me dijo, Mari Carmen, quiero ir al casting de Yo Soy. Fue la semana pasada que esa semana se suspendió. Y ayer volví a ir y le dije, mañana hay casting, Félix. Y me dijo, ya, entonces mañana voy. Pero te has cortado el pelo porque tu cabello es rulo, grandote. Sí, en esa parte, de verdad, el barbero tuvo una chambaza porque salí muy tarde de trabajar y el barbero ya estaba cerrando. Ay, mano, 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 le digo, por favor, mañana tengo un casting, le digo. Y él me dice, Félix. Qué lindo. Y me dijo, ya, y así, ya que se caía de sueño porque parece que había madrugado. Mari Carmen. Y te ayudó. Mari Carmen, tú que lo has visto pelucón y ahora lo ves pelangucho. Está totalmente diferente. ¿Cuál le queda mejor? ¿Qué look le queda mejor? Bueno, su look de rulos tiene un cabello bien bonito. Sus rulos también eran bien bonitos. Pero ahorita estás sí que en personaje. Otra cosa, llegué a mi casa y fue todo un grito porque nadie sabía que me iba a cortar el cabello. ¿Y qué te dijeron? ¿Has perdido tus rulos? No, lo que dijo mi mamá, Mari Carmen. ¿Qué dijo? Ya te perdí otra vez, hijo. ¿Qué has hecho? Por cortarte el pelo. La cuestión es que yo antes, cuando era más joven, me hacía estos cortecitos porque estaban en la moda y en la onda. Claro. Luego ahora ya tengo mi familia, ¿no? Tengo mi hijita que ya va a cumplir sus seis meses. Y bueno, no, entonces yo digo, ya para esas chiquillas, esas modas, yo ya no estoy. Claro. Y ahora un poco más serio, el cabello con rulos, suelto, ordenado, siempre. Y de la nada aparezco y mi barrio me queda mirando así. Uy, ese no es el chico tranquilo, el que venía siempre. El de siempre. Uy, ¿por qué tiene ese chuzazo en la cara? ¿Qué ha pasado? No, se ha mal logrado, ¿no? Te han hecho, porque acá, ¿no? Te han hecho como una raya acá, ¿no? Sí. Enséñe, por favor, ponte de perfecta. Enséñe a la raya. No, la raya de la chimba, pues. A ver, agaché un poquito la cabecita. Ahí. Mira, mira qué look te ha hecho el barbero, ¿ah? Muy bien, ¿ah? Ahora, me imagino que ese corte es igualito al cantante que vienes a imitar. Sí, bueno. Ay, pero no me digas que no sabes a quién vienes a imitar. El cantante tiene muchos cortes, pero en sí es el corte bajo con varios diseños. Corte y confes. Yo me he hecho un diseño más simple. Ah. ¿Y así es la línea o le salió un poco chueca al barbero? No, 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 no. Esas son dos historias distintas. Estaba quedando dormido el barbero y... Porque muy derecha no está, ¿ah? Ay, yo la veo derecha. Malvado. Envidioso, porque no tiene pelo él. Envidioso. Envidioso. Frondoso. No, por ahí puede explicar. Después es que yo pregunto con sinceridad porque temas de cabello o de pelo no conozco. No conozco, no tengo idea. Envidioso, es un envidioso. Bueno, yo les voy a contar de que hay dos motivos. Uno es que sí va a la raya de esa forma, así en esa forma chueca. Sí, ajá. Y otros dos motivos es que, no sé por qué yo tenía un remolino acá, casi en el centro de la cabeza. Entonces, el barbero me dijo, te voy a hacer una raya y va a quedar un cachito acá. ¿Qué hago? Van a decir que he cortado mal. Después todos, digamos, si avanzas a fase final van a decir, oh, ese el que te hizo comencito, no hizo mal. No nos adelantemos con que vas a pasar a la fase final tampoco. Yo me hago con mentalidad ganadora, por si acaso. ¿Y el señor que te cortó el cabello también trabaja en el centro de Lima? Sí, trabaja en el centro de Lima a la vuelta. O sea, yo trabajo en Peruro, él trabaja en Andahuaylas. Ah, ok. ¿Y cómo se llama él? Bueno, él se llama Eric. Eric, entonces va a tener un montón de clientes ahora después de que vean tu estilo. Y todos los que necesiten la raya chueca pueden ir donde él. Qué malo que eres, Ricardo. Qué malo eres, Ricardo. Hashtag, les arruinó el negocio a los barberos. Aparte, el corte no dice la imitación. Así es, ahí está todo el look. Es una raya chueca con estilo, por si acaso. Y has venido también así, como estás vestido el día de hoy, así se viste el artista que vas a imitar. Otra cosa, porque yo así no me he visto tampoco. No. No me he visto así. Bueno, las zapatillas sí son mías, pues. Están buenas esas estabas, ¿eh? Están bonitas. Están bonitas. ¿Y cómo te vistes normalmente? Bueno, yo simplemente un pantallón, un pantalón simple. Un pantallón. Un jean bonito. Esa es otra marca, otra marca. Un pantalón simple, camisa. Como voy y vengo a trabajar y estoy en mi casa. Claro. Antes sí, mis gorritas, mi camisita. Como todo chibolo, pues. Bueno, hacía más ejercicio, estaba más llenado. Y ahora, este look no es el que usualmente utilizas. No, pero me siento cómodo, ¿para qué? Me siento muy cómodo, de verdad. Ah, está volviendo, está volviendo a ser chibolo. Sí, pero que no escuchen. Tranquilo, con cuidado. Muy bien. Edita, en esa parte no voy a escuchar a mi esposa, que te voy volviendo. Olvídate, lo va a poner Ricardo. Muy bien, Félix. Llegó el momento. Puedes ser tú el ganador de los 25 mil dólares. Claro. ¿Qué harías con 25 mil dólares? Bueno, lo primero, asegurar a mi familia, ¿no? Buscar bienes pasivos que generen ingresos para mí. No gastarlo en electrodomésticos, cargos. Claro. Muy bien, Félix. Bien pensado, ¿eh? Chico inteligente. Por eso juego latín católico. Ay, cuántas personas juegan y cuántas personas no ganan. Muy bien, Félix. Dinos fuerte quién eres y canta. Yo soy René Pérez, residente. Con tres gotitas de Obama. Mira a los aburridos con los pies deprimidos. Mira a los aburridos con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas. Ajá. Mira cómo aprieta la bemba. Mira a la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga. Bajando hasta el fondo profundo, bien hondo. Con movimiento redondo. Un poquito de tequila con sal. Para estimular la espina dorsal y despertar. Todos los órganos de tu cuerpo. Vamos a resucitar los muertos. Yo sí le diría que sí. Que nunca bailan, que se quedan arrinconados. Sin levantarse, con los huevos pegados al muslo bendito. Los que huelen a mejaos de viejito. A esos son los que yo resucito. Y les devuelvo el apetito. Con un poquito de pornografía. Mujer. Tú eres toda una geometría. Tú tienes al puín como me gusta. Estirado con estrías como de repostería. Con la falda corta al estilo de Miami. Enseñando la mitad del salami. Aquí te traigo un poquito de llaminga. Gringa se apetea que tú no eres gringa. Yo te sacudo como un estornudo. Te pongo a vomitar el desayuno. Te enseño mi lenguaje a Bruno. Y con él te vacuno. ¡Félix! ¡Félix! A mí me ha sorprendido. A mí me ha gustado. Creo que nos falta un poco más de presencia en el escenario. Más seguridad, actitud. Tienes el talento. Los he hecho bien. Yo creo que puedes mejorar. Me gustaría verte en una siguiente etapa. Yo voy a decir que sí. Gracias. Félix. Estoy Félix de que hayas venido al casting. Y efectivamente, lo que dice Mari Carmen es cierto. Te quisiera ver un poco más aguerrido, ¿no? Más conchudo. Contundente. Contundente. Como es el René de Calle 13. Si quiere, me suelto. Yo también quisiera verte en una próxima etapa. A ver cómo evoluciona este personaje. Puede ser un personaje bonito. Yo también te digo que sí. A diferencia de mis compañeras. Igual ya tiene dos votos positivos. Ya va a pasar. Por lo menos déjeme decir mi opinión. Gracias, Ricardo. Gracias. Le dijeron que sí ya. Que pase nomás. Vamos a ver si Katia quiere que hables. ¿Podemos pedirle a Katia Palma que me dé permiso para hablar? Pero ya pa' qué. Ya pa' qué. Adelante, colega. Gracias, señora dueña del programa. A mí me parece que falta muchísima actitud en el escenario. René Pérez entra al escenario a romperlo, a impresionar a la gente con mucha intensidad. Y a ti parece que te di la rocha. El timbre no está lejos, pero tienes que construir todo lo otro. Yo no sé si para la siguiente ronda vas a poder lograrlo, por eso digo que no. Pero tienes dos votos positivos, así que bienvenido. Nos vemos en la siguiente ronda. Muchas gracias. A ver. ¿Qué opinión te merece que ya las dos chicas de nuestro jurado te habían dicho que sí? Y luego el señor Ricardo Morán te dijo que no. Y además te decía cosas. Dile, Ricardo, ¿por qué no mejor me mandas un mail o un WhatsApp? Bueno, Ricardo, ¿por qué no mejor me mandas un WhatsApp o un inbox? Mejor, para dejar. Y te dejo en visto, recontra en visto. Claro, eso es. Esa es la actitud. Muy bien. Bien, ¿ah? Compare. Muchos éxitos. Que te vaya bien. Arredate la raya. Chau.